Me quedé con las ganas De beber de tu boca Me quedé con las ganas Por eso regresé Me quedé con las ganas De apretarte a mi pecho Me quedé con las ganas No preguntes de qué Me quedé con las ganas De volver a tu lecho Me quedé con las ganas Por eso te busqué Me quedé con las ganas De hablarte Todo lo que cae al encontrarte Me quedé con las ganas Con las ganas De amarte Me quedé con las ganas De darte El amor que pensaba Guardarte Me quedé con las ganas Tú piensas desde qué Me quedé con las ganas De apretarte a mi pecho Me quedé con las ganas No preguntes de qué Me quedé con las ganas De volver a tu lecho Me quedé con las ganas Por eso te busqué Por eso te busqué Me quedé con las ganas De hablarte Todo lo que caí al encontrarte Me quedé con las ganas Con las ganas De amarte Me quedé con las ganas De darte El amor que pensaba Guardarte Me quedé con las ganas Tú bien sabes de qué Me quedé con las ganas